El motivo de esta conferencia es promocionar el cierre del concurso Pintá y Jugá y como frutillita del postre, bueno, hemos organizado una maratón, que hemos denominado la maratón para la familia, junto a la familia. El objetivo de esta maratón no es una competencia individual, sino que es una competencia individual, sino que justamente el eslogan es, si llegamos juntos, ganamos todos. Un poco como símbolo de recalcar los valores de la familia, el tema de la solidaridad, el compañerismo y sobre todo, bueno, el ritmo de esta competencia lo va a marcar seguramente el que más lento vaya. Pueden inscribirse hasta niños, o sea, bebés, no hay límite de edad. Van a haber muchísimos premios. Con solo participar se van a llevar una medalla del Tío Fénix y una remerita. Y aparte se les va a entregar otros regalos y obsequios que van a tener. Y después, como cierre, en el concurso del Pintá y Jugá, los premios que, bueno, después se los mencionaré. Y la inscripción se hace en librería Fénix, Pelerini 20, con solo una cajita de leche de larga vida, que va a ser después donada a una institución. La competencia se va a realizar el día 7 de mayo. A partir de las 9 se los va a citar. Vamos a terminar con una especie de maratón. Siempre digo, entre comillas, las maratones son aquellas competencias de 42 kilómetros, pero se denomina, a diferencia de todos los eventos que se han venido realizando, es una diferencia muy grande que tiene que ver con que la participación va a ser como un juego, como si fuera una kermés. Entonces, largando aproximadamente a las 10.30 horas en la inmediación desde Plaza Francia, el domingo 7 de mayo, se van a recorrer por el Parque Hipólite Yrigoyen, aproximadamente 2 kilómetros, 2 kilómetros 300, donde van a haber diferentes estaciones. Le llamamos estaciones porque van a haber diferentes juegos, y en cada juego todos, absolutamente todos los participantes, van a estar recibiendo diferentes regalos. El protagonista principal sos vos.